Siempre mi madre a los 12 años que iba a hacer esto. Bueno, esto iba a hacer. Y ahora, ya de grande, tuve la oportunidad de que, bueno, Perrone me dijo, vení, vas a hacer una película conmigo. Me llevó primero. ¿Usted es de Ituzaingó? Sí, 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 todavía toda la vida, sí. Ya lo conocí a él fuera de lo que fuera el cine. Y bueno, y me llevó, este, primero a hacer unas escenas de comparsita. Y después un día me dice en diciembre, vos vas a venir, dice, el 8 de enero empezamos a filmar, dice, y vas a ser protagonista de mis próximas películas. Y le dije así, de adentro, vos estás loco. Y me dice, y vas a trabajar con Paula Robles, que va a ser... Le digo, no, no, vos estás más loco todavía, yo no voy. Me dice, bueno, yo te voy a estar esperando el 8 de enero. Pero hay algo dentro de uno que siempre es más fuerte. Bueno, el 8 de enero estaba ahí. Y bueno, transpiramos mucho ese febrero, ese enero y febrero, porque fueron dos meses de mucho calor, 40 grados de temperatura en una fábrica abandonada, que fue donde se filmó la película. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar, hacer un comentario? ¿Qué quieren hacer? Una película muy difícil de trabajar, mucha actuación, pero una película de dos horas, con un despliegue de elenco inmenso, mucha gente trabaja. Sí, 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 más de 60 personas en total, entre gente que trabajó en vestuario, que trabajó en maquillaje, más de 60 personas. ¿Cómo era el tratamiento, el trabajo del guión? ¿Cómo construían el guión? Él yo creo que ya lo tenía planteado el guión. Lo que pasa es que Raúl es una persona que, por ahí primero, sale firmando el final, y después termina firmando el principio. Pero bueno, es muy raro. Él es un tipo así, pero para mí es un genio, y es un tipo sensacional, y bueno, la prueba está en esa película que hizo. La película es conocida en México, en el Bafís. Claro, porque se ha hecho una retropetida en México. Una retropetida en su obra en México este año, y como les decía, en Venecia se ha hecho hace un par de años, es una persona muy considerada por la apuesta, por el aporte y por la impronta audiovisual, y a nosotros nos complace que haya podido confiar en el festival. Él ha estado presentando su última película en Bafisi, y esta película nos la ha mandado para que nosotros la podamos exhibir, y con la generosidad de que una persona consagrada pueda compartir esta película y que entre en competencia argentina. Así que bueno, gracias a todos por la paciencia, por el respeto, y por estar aquí en la presentación de Cínicos, en la segunda edición del Santiago de Estero Film Fest. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.